Los sonidos del amor Nunca se acaban Surgen de cualquier rincón Ha salido en mi collón Tienen ritmo, tienen son Para sembrar con los poetas Ay, con los poetas Los sonidos del amor Gorgotean, palbotean Hacen eco bajo el sol Su chasquido en plena guerra Me convierten en trinchera En perfume contra la hoguera Ay, contra la hoguera Ay, la crujidera Se revuelve en mi interior Ay, la crujidera Cuanto amor contra la guerra Ay, la crujidera Ay, la crujidera La crujidera del amor Y la crujidera Los sonidos del amor Siempre se enredan Dañen una discusión Y estalla como un sordera Y en la punta de un buen rojo Con la ansiedad Se me atropellan Ay, se me atropellan Los sonidos del amor Cruzan en panga El estero de tu voz Y los corazones cantan Y revientan bajo el sol Para alumbrar a los profetas Ay, a los profetas Ay, la crujidera se revuelve en mi interior Ay, la crujidera cuánto amor contra la guerra Ay, la crujidera Ay, la crujidera La crujidera de la bronce Ay, la crujidera de la fuerza Ay, la crujidera de la fuerza Ay, la crujidera Ay, la crujidera te reviela